La novia que esta soltera La novia que esta soltera Bailan, 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 bailan La novia de su tierra Bailan, 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 bailan Los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan La novia soltera La novia que esta ¿Dónde esta? La novia que esta Esta noche toca alcumbia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Que suenen campanas, mini risas, carcajadas Abrazado con mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que tatuada Llevo el alma a Puebla Linda sonidera te vengo a cantar Una de la cumbia de mujeres tan hermosas Te cantamos, recorramos, canta Puebla Bailan, 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 bailan Los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan La cumbia de su tierra Bailan, 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 bailan Los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan La cumbia soltera Eso si que es cumbia Bailan, 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 bailan Música Quiero en esta noche tocar cumbia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Dejen mis campanas, minis, risas, cancajadas Abrazado y mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que tatuaba Llevo el alma pero la linda sonidera que vengo a cantar Una de las cumbias de mujeres tan hermosas Te cantamos, recorremos, canta Puebla ya Baila, 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 baila los ángeles de Puebla Baila, 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 baila la cumbia de su tierra Baila, 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 baila los ángeles de Puebla Baila, 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 baila la cumbia sonidera La tierra es la sombrera La tierra es la sombrera